Hola a todos, bienvenidos a mi canal, capítulo sexto de la guía de Kingdom Hearts, BBJC. Habíamos derrotado en el capítulo anterior al bicho ese, al de Cenicienta, el Castillo de los Sueños creo que se llamaba. No me gusta mucho ese mapa. Y a ver este mapa cual es. Yo sé todo sobre las cosas que has hecho. Solo no entiendo por qué. 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 Si. Es que ahí hay, hay escena tío. Y no, no quiere hablar mientras hablan ellos. No, no. Está muy bajo el volumen, no. Si os oye. vale luego os ponga la descripción el canal de con el que estoy hablando yo creo que tengo que ver No, 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 no. Ah, sí. Bueno, hice mi mejor para contenerlo al momento que apareció, pero... Él logró escapar. Vanitas usa la llave de la llave de la escena de la oscuridad. Y ahora ves el equipo del mundo con sus huesos. El universo. Él no tiene control de la escena de su corazón. La llave de la llave de la llave de la escena de la escena. Él es una abominación sin esperanza de salvación. Llega mi tu fuerza, Tera. Es el derecho que me ha roto. Pero no tengo idea dónde encontrarlo. Lo que puedo decir de Vanitas es de esto. Su escena es de la luz que se busca a la luz que se busca a la luz. Y luego destruir. Tendrá el protagonismo. y luego se va a atacar en la ciudad de la luz el jardín radiante no te preocupes, maestro me cuidaré de Vinitas por fin medio año de cinemáticas bueno, escenas este mundo que es vergel radiante vale vamos allá vergel radiante visitar este mundo a ver que pasa aquí ahora medio año de cena seguramente no no vamos pelea mucha de menos casi siete minutos sin tocar la espada bueno tercer intento me han matado ya tres veces impresionante a ver ahora madre mía es que me da mucha rabia a la hora cuando no ataca vamos me han matado me han matado tres veces ya en esta en esta pelea esto es peor que los jefes me han matado oh toma agárrame esto muere 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 tú también vamos vamos ah esto explota esto explota lo sabía y tanto eso es un peligro pero bueno se automata eso está bien para para mí vamos impacto crítico que buena esa vale 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 venga uno uno fuera madre mía gordos que se pueden meter debajo de la tierra también y que explotan madre mía es que da miedo da miedo uff no me gusta pero la verdad madre que bien que bien que bien que buena sea esta uff 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 me he lo he guardado por aquí voy a ver si ¿Pillo los cofres? ¡Ultra poción! ¿Claro soy yo que no me da mal una ultra poción? Pillo Ultra Cheanor ¿Los cofres? ¡Oh mira una pegatina de esas! No llego ¡No llego! No Necesito un doble salto o algo así por el destino Uy A ver, por aquí no, vale Solo por ahí Vamos allá, detrás del maestro Cheanor Oh, el nuevo Merlin Este que es el libro de Winnie the Pooh Si Unido de Pooh Oh, I'm very sad to say this isn't one of mine But what a remarkable book it is This unassuming volume seems to have the unusual effect of awakening ones in the most abilities A book that makes people stronger If it's alright, your elderness Might I have a closer look? The name is Merlin I'm a powerful wizard And I'll have you know a lot of wisdom comes with aid Anyway, as I said, the book is not mine But I'd be happy to keep it here for it Thank you Merlin Unido de Pooh Me gustan mucho sus historias del Kingdom Hearts Es... Minijuegos Esos minijuegos son bastante entretenidos Me gustan mucho No hay para que un guardado, ¿en serio? Vale Voy a parar ahora de grabar Encuentro un guardado Pero aquí tendría que aparecer alguno ya Ya es hora Sí, mira, un momentito El cofre Donde saldrá el mapa Ahí está Vale Y... Ahora volvemos En un momento Bueno, ya estoy de vuelta Vamos a continuar Por ahí es donde he... Venido Nada Vale Ahora tenemos que seguir al descendiente Este que ha pasado por aquí Que hemos visto Que va un bicharraco A ver si lo derrotamos rápido Hostia, quería ir a la casa de Merlin Al mundo de Winnie the Pooh Sí, venga, voy a volver A ver algún capítulo de Winnie the Pooh Bueno, capítulos son hojas Así que a lo mejor son... Un... Una hoja la más seguro Un momento me abro en Skype Dime A lo mejor se la hay de internet A ver, ya puedes jugar al Tableto de Bosque de Opción Arcel Vale, esto... También es del multijugador Digo, del... De los minijuegos esos que... Para desbloquear ataques y esas cosas No... No lo voy a tocar ni nada, pero bueno Ahí está Ya está Solo era eso Muchas gracias O sea que me metería en el mundo de Winnie the Pooh Pero bueno Winnie the Pooh me estafa Muchas gracias Winnie the Pooh, eres muy majo Vamos a ver... Si llegamos al descendiente que estaba por aquí Eh, bichos Muere Die Aquí abajo hay un cofre fijo A ver, muere Un cofre fijo Uff... Estos bichos A ver... Ah, se han ido... Putos bichos esos... Me dan un asco... Pero te dan cosas, eh... No sé para qué sirvían... Para crecear... No me aseguro, pero... Joder... No sé para qué sirvían... Para crecear... Si te oigo... Calla... Que estoy hablando aquí... Corre... Bien, ya he flotado Eh... Toma caigo... Eh, eh... ¿Dónde está aparecía ahí... Delante de mi cara? Ahora va a aparecer de nuevo... Venga, va... A ver... Venga... ¿Os fijáis? Vale... Cristal Vital... De esos tengo... Para regalar y vender... Esto... Aquí como... Se sube así... Ahora va a ser extraño... Vale... Vale... Sube... Vale... Así en claro... Vamos... No, tío... Es que quita la vida... Este tío... No me gusta nada... Vamos, gravedad... No le afecta la gravedad... Impresionante... Muere... Vale... Bien... A ver... Si hay algún cofre por aquí interesante... O algo interesante... Por lo menos... A ver si... No... Claro... Vale... Si llego ahí... Bien... Si... He llegado... Oh... Los cofres ahí... Para mí me lo voy a llevar... Ostia, bichos... No... No, no te caigas... No te caigas... Se cayó... Joder... Que lo sabía... Ahora medio año otra vez para subir... A ver... Vamos... Sube... Oh... Mierda... Podría haber ido por ahí... A ver... No... No deja... Bueno... Vamos... No... Me cago en todo... Tío... Increible... Ahora me voy a subir... Vamos a ver si... No... Joder... Madre mía... Vale... Vale... Ahora sí... Me han congelado... En serio? Vale Muere, vale A ese de esto Lo dudo muchísimo Lo sabía Y aquí abajo Vamos, parece que Este es un pesado De mucho cuidado No, pura no, hombre Ah, tira, anda Ahora te conviertes No, venga, anda Estás lúcido Oigo Un ruidito, pero bueno Espera, se subía por ahí, ¿no? Vale, fail Joder Vamos Ahí estamos Vale, bien Venga Bueno Bueno, si no te fueses Si vinieses aquí Muere ¿Lo ves? Ese último ataque Nunca le doy No, no Es mágico No se, bubea No se, ¿qué le pasa? Venga, vamos a hacer vida Vale Vale Es bueno Ah, que hay más Vamos hacia adelante Un cofre Un cofre Es mágico No se, no se para que sirve Pero bueno Acá hay otro cofre Apagón El apagón Me suena Espera, no se lo ves Oh, me acordaba que estos bichos Estos de atrás Estos de ahí son muy molestos Quitan un montón de vida Vamos Es que te atacan Desde su casa Encima te quedan Toda la vida Cabrones No Es a punta ese Coño A punta este Ahí estamos Madre mía Como ha implosionado eso Ven, bicho Ven Muere Por fin Otro cofre Un momento Vale Tera Terra, Terra, Aqua Vamos a ver Segundo intento de este boss Vamos a ver ¡Gracias! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Vamos! 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 Este... este... este ojo es chumbillo, ¿eh? Vamos... este... este post es chumbillo, ¿eh? Vamos, nos sigo Vamos, no No, me he cagado Vamos Vamos, que buena Que buena esta ha sido Buenísima El truco era cuando Empezaba a tirar ese rayo Era quedarse debajo de él No he entendido hasta el final, que mal Joder Hostia Joder, que buen combo Bueno, me la ha puesto difícil, eh Sé bastante difícil Me gustan las cosas difíciles Yeah I got you these tickets For what? My time passes to Disneytown He said to He said to take two grown-ups You mean us? Listen to me, Ven We need to get you home It's okay, Aqua Trust me That guy in the mask is history He'll never bat Malterra again You saw the boy in the mask You saw the boy in the mask? Uh, he, yes Vanitas Ven You let Aqua take you home No way Hey, I wanna go with you guys You can't We have a dangerous task ahead of us I don't want you to get hurt And what is this dangerous task, Tara? It doesn't sound like what the master told you to do It might be a different route But I'm fighting the darkness I'm not so sure I've been to the same worlds as you And I've seen what you've done You should have put yourself so close to the darkness Listen to yourself, Aqua Tara would never mean you've been spying on me Is that what he said to do? The master's orders? He was only... Aqua I don't know I don't know I don't know I don't know Tara Just stay put I'm on my own now Alright? Tara, please Listen The master has no reason to distrust you, really He was just worried At the point Well, it seems to be the next world It Will still play Disney Well It's not the case I'm not going to die It will be the ultimate universe I will play It will play You can play Even the truly Si hay un juego que requiera para la historia, pues no tengo que jugar. Seguí a este lado, vea por si mismo. Estou manteniendo detrás de los jardines inferiores. Mejor aparecer antes de perder mi paciencia. Chao. No hay manera que sea verdad, pero no hay riesgo en el mirar. Niaco contra él peleaba. Y era muy fuerte, la verdad. A ver, no hay ningún guardado aquí. No, pues mira Espera Esto es para bajar No, por aquí es donde viene Vale, me voy a guardar Y volveré En el siguiente capítulo En el siguiente capítulo De la guía Vamos allá Bueno, pues aquí está guardado Me han dado más vida ahora que me he fijado Mejor Bueno, pues aquí lo dejamos Por hoy En el siguiente vídeo Continuamos Hasta la próxima